Andrea Legarreta regresó de Colombia y fue captada en el aeropuerto junto a sus hijas, donde le preguntaron de la polémica de redes sociales tras anunciar su separación con Eric Rubín, ya que les han inventado de todo. La conductora de televisión comentó que es muy triste y realmente una pena que la gente de redes sociales se escude y esconda detrás de un celular para inventarle cosas y que no den la cara cuando tanto ella como el padre de sus hijas aclararon el por qué se terminaba su matrimonio, ya que han sido muy crueles con ellos porque los han difamado y atacado. Una tristeza habla de la falta de amor y de la sociedad, que cuando hacen las cosas bien, con amor, con respeto, deciden buscar algún culpable, buscar algo que haga ruido, algo sucio, difamar una vez más, agredir, atacar sin importarles encima de quién pase. Andrea Legarreta señala que la sociedad cada vez está más torcida, vacía y tóxica, tal vez por faltos de amor, porque simplemente atacan y agreden sin importarles por quién tengan que pasar sin fijarse en sus propias vidas. Mucha distorsión de las cruzas, mucha agresión, es demasiado, la gente cada vez es más cruel. Entonces es muy triste, la sociedad cada vez está más torcida y más vacía y más tóxica. La también actriz comentó que fue una mujer quien decidió difamar a Eric Rubin al decirle mantenido, aclarando que ella ya quisiera ganar la mitad de lo que gana Eric y que incluso si él hubiera necesitado de su ayuda económica, por supuesto que lo ayudaba. Esa idea, esa idea de decirle mantenido, también nació de una mujer, de una persona que decidió difamarlo sin constarle nada. O sea, al final la vida de un músico que está encerrado en un estudio es distinta a la de una mujer que sale todos los días a conducir. Él produce, él está en un estudio, no estoy para decirlo, quisiera yo ganar la mitad de lo que él gana. Es un hombre que no para, que no deja de producir, que no deja de trabajar. Y si él en su momento hubiera necesitado mi apoyo, lo habría tenido. Porque para eso son las relaciones de amor. Y nosotros no nos vamos a odiar nunca, lo que nos hemos dado ha sido más bello. Simplemente a veces te descuidas quizás como pareja, pero no hay nada malo. Andrea Legarreta señaló que están más unidos que nunca como familia, que solo importan ellos cuatro y que ahora son más fuertes. Y respondió al rumor que un periodista de espectáculos soltó, donde dijo que a lo mejor podrían inventar una separación para promocionar un reality familiar que harían en Netflix. Diciendo prácticamente que eso no es verdad, y en caso de hacerlo se llamaría viajando con mi ex. Y dejó abierta la posibilidad que puede hacer que en un futuro regresen como pareja, porque el amor ahí está y los proyectos juntos también, así como una importante obra de teatro. Y por el momento Andrea dijo que no se van a divorciar, simplemente están separados.